Que buenas que gente de youtube como estan espero que esten super bien porque el dia de hoy como ya lo vieron en el titulo vamos a ver cuantas vueltas podemos dar en tubos de ru en tan solo un simple minutote Vamos a ver cuantas vueltas podemos dar en esta pistota que la verdad esta muy cortita si eso ya lo se pero como se pueden dar cuenta tengo el modo de carrera de anillos activado Evidentemente para hacer esto un poquillo mas hardcore y un poquito mas complicado mis cracks para que no se haga tan aburrido porque si lo hago en modo normal Sinceramente no creo que vayamos a dar una simple vuelta asi que bueno vamos por aqui todo bien todo correcto Imaginense que llego al blue fire es una completa locura imaginense seria el mas rapido mas rapido que 250 No eso es imposible eso es imposible pero bueno vamos por aqui ok tenemos la primera vueltita ya completada y vamos por la segunda Minimo me tiene que alcanzar para 3 o eso es lo que yo espero la verdad es que ni siquiera tuve tiempo de practicar pero aqui vamos mis cracks ok Perfecto con ayuda de ahi del youtube podemos lograrlo y se me acaba el tiempo muchacho se me acaba el tiempo se acabo